Hola a todos, este vídeo está dedicado a electricidad, en concreto a una curiosidad que muy probablemente vamos a ver muy pocas veces o no la vamos a ver nunca y es el ejemplo de un cable de ordenador que está estéticamente en perfecto estado y el mismo está derivado, tiene una derivación entre los polos y entre polos y toma de tierra por lo tanto, si solamente está instalado el mismo en un sitio que no tengamos otros aparatos que influyan que no haya por ejemplo más ordenadores, monitores y demás, pues el cable no da problemas pero en instalaciones de tipo oficinas o donde tengamos muchos más aparatos que pueden tener una pequeña derivación el mismo ayuda, genera que salte el diferencial vamos a ver ahora la comparativa con un cable en perfecto estado y vemos el que provoca el salto un cable en perfecto estado, si nosotros comparamos, he puesto el polímetro en la escala de 20 megas primero de todo, en la escala de ohmios, 20 megas configurado para medir ohmios vamos a comprobar ahora que el polímetro mide perfectamente y vamos a comprobar el cable de un alimentador de ordenador que está en buenas condiciones tal como ya sabéis, tiene que dar infinito entre ambos polos ahí lo tenemos, tal como veis, medida infinito, no mide nada el aparato comparamos con la toma de tierra y lo mismo, tiene que dar aislamiento porque es un cable de alimentación, todos los cables de alimentación tienen que estar aislados tal como veis, aislamiento, no tiene ningún problema vista la prueba con un cable que funciona correctamente, vamos a ver el que da problemas recorremos que, tal como os explicaba en el checker el comprobador de enchufes y el comprobador de diferenciales, que ya visteis en vídeos anteriores con una resistencia de 15k ohmios, 15.000 ohmios, no saltaría el diferencial y con una de 10k ohmios, 10.000 ohmios, sigue salta ahora vamos a medir y veremos que estamos midiendo del orden de los mega ohmios pero ya digo, este cable solamente instalado en una instalación que no tenga problemas no va a saltar, tal como pasaría ahora si lo enchufamos ya que es una vivienda y no tenemos ningún otro aparato que puede influir en una derivación, aquí no salta pero instalado en una instalación de tipo oficinas o similar, donde tenemos más aparatos este cable da problemas, provocaba salto de diferenciales vamos a medir entre polos se escapó la pinza, aquí la tenemos y tal como veis, entre polos está dando una medida de 4,58 mega ohmios 4,58 millones de ohmios es muy elevado, por eso al conectarlo en el enchufe no salta pero ya digo, en unión de otros aparatos conectados en el mismo emplazamiento sí que ha dado problemas comparamos con masa, con toma de tierra un terminal da 2,84 megas el otro terminal nos dará uno daba 2,84 el otro, el otro da 1,93 todavía este polo está más derivado a masa que el polo de la derecha compararemos aquí en el otro terminal y lo mismo entre polos tenemos 2,63 2,6 aproximadamente por lo tanto, un cable que si lo tuviéramos en casa podría funcionar tiene una avería o sea, tiene un problema pero bueno, lo podríamos utilizar pero para un uso en instalaciones, oficinas, industriales y demás donde tenemos más elementos que nos pueden provocar una derivación que pueden ayudar en esa derivación este cable da problemas directamente pues nada, solamente una curiosidad que veáis que podemos tener cables que en perfecto estado estético nos están dando problemas y que a la hora de ponernos a buscar una derivación a masa no solamente hay que mirar el tema de enchufes el tema de cableados sino que a veces el cable de alimentación de un propio aparato no el aparato en sí sino su cable de alimentación ya puede tener un problema pues nada, un saludo espero que os haya gustado y que sigáis visitando la web y los vídeos repara tú mismo